Todo este tipo de incidentes que se dan en la ciudad, debemos de canalizarlos hacia buscar primero que nada las acciones preventivas y de mitigación que se puedan dar. Y tenemos un gran instrumento, un gran instrumento que es el actas de riesgo. El actas de riesgo no ha sido atendido correctamente como debería de hacerse. Todavía sigue en custodia del Instituto Municipal de Planeación, que de alguna manera no se ha discutido correctamente. Tenemos que iniciar una campaña, ya hice contacto yo con el nuevo presidente del INE, que es el arquitecto Roberto Mora. Quedamos de reunirnos en esta semana para poder establecer un mecanismo de cómo podremos difundir el actas de riesgo, que es el único instrumento que existe en la ciudad en la que podemos encontrar todos los riesgos, tanto de tipo natural como de tipo antropogénico, que afectan a la ciudad. Inclusive podemos llegar hasta cómo puede afectar directamente a las familias, a los comercios, a las escuelas, a todo el mundo. Entonces, no puede ser que ese instrumento esté guardado. Necesitamos de alguna manera esa discusión.